Muy bien. Y palabras que no comprendan del texto que descargaron. Hay algunos que ya me subieron algunas palabras, pero no son suficientes. Y hay otros que ya tienen la cantidad que yo les sugerí que encontraran, que son 20 palabras o 20 conceptos ligados a la lectura que realizaron. Si tienes solamente 5, si tienes solamente 10, vea completándolo, vuelve a leer y empieza a tomar cuáles son o serían las palabras claves. En algunas ocasiones, si lo descargas de un documento, no sé, Redalix, como ocurre, o hay otro que se llama la Biblioteca de José Martí, los artículos que descargas de allá vienen con un apartado de palabras claves que te ayudan a comprender el texto posteriormente. O algunas veces vienen con algo que se llama, no es resumen, abstract, les dicen en inglés, en español no me acuerdo, no puedo decir que es resumen. El abstract es una especie de documento, una pequeña síntesis de lo más importante de una lectura. Es sacar prácticamente, abstraer la columna vertebral de la lectura que se va a realizar. Generalmente, este tipo de documentos tienen esos dos apartaditos, las palabras claves y la síntesis o abstract del texto. Partiendo de allá, ustedes pueden encontrar bastantes palabras que les va a ayudar a construir lo que será su glosario. Como les decía ayer, no es lo mismo buscar la descripción o significado de un concepto en un diccionario o en una enciclopedia. Respondiendo a quien me preguntó si pueden hacer su documento o su tarea en un documento Word. De hecho, cuando empezamos el proyecto, esta persona no estaba por su cita médica. Les recomendé que lo hicieran en un documento Word para ser más sencillo. Hay a una persona que le enumeré los conceptos para que sepa... Bueno, no, una, dos personas ya le enumeré sus conceptos porque me lo mandaron en el documento Word. Otros me lo mandaron en la evidencia fotográfica de su libreta y pues ahí nada más les di indicaciones. ¿Qué diferencia hay entre los diccionarios y las enciclopedias? Veamos el ejemplo que nos ponen. La palabra es costumbrismo. Uno desde el diccionario de la Real Academia y el otro desde una enciclopedia de una editorial que se llama Santillana. Mauricio, lea por favor costumbrismo. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? En las obras literarias y citoróricas, atención que se presta al retrato de las costumbres típicas de un país o región diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. O sea, es la RAE. Así se ponen sus siglas, RAE. Ok. ¿Y la M? Uno M. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? ¿Qué maestro? Te está indicando el número uno, que existen otras definiciones. Aquí nada más nos pusieron uno. Uno M. Y la M corresponde a masculinos. En este caso en particular. En otro momento ya veremos otras siglas que se utilizan en el diccionario y cómo se debe de leer. Michelle, lea por favor el costumbrismo desde la enciclopedia Santillana. Sí, el costumbrismo. El costumbrismo fue una corriente fundamentalmente literaria y pictórica, situada entre el romanticismo y el realismo, como un estilo a veces crítico y a veces idealista. Reflejaba los tipos populares de la incipiente burguesía y sus hábitos, recreándose en el modo de ser de los españoles. Estebanes Calderón o mesonero romanos con sus estampas sobre Madrid fueron algunos de los representantes de este estilo. Ok. Parra, ¿qué diferencia y qué similitud encuentra entre la definición de costumbrismo de la Real Academia Española y cómo maneja el concepto de costumbrismo la enciclopedia del estudiante de Santillana? ¿Encuentra similitudes y diferencias, Parra? El que te da la Real Academia Española, te dice para qué el uso es el que se debe de dar y el de la enciclopedia dice para qué, pues, en qué situación se usó. O bueno, te dice más bien del pasado, de cuando lo usaron. Ok, muy bien. Para todos. Las diferencias que se establecen en primer lugar es en cuanto a la extensión. Ustedes lo ven, mientras costumbrismo de la Real Academia en dos líneas te dice o te define qué es. A diferencia de la enciclopedia del estudiante, utiliza cinco líneas para narrarse la descripción acerca del costumbrismo. La idea es la misma. Están hablando de una corriente que surgió, una corriente ideológica que le pusieron por nombre costumbrismo reflejado en la literatura y en la pintura. Ambos lo describen casi del mismo modo, pero uno, como mencionó su compañero, la descripción es mucho más amplia. Las enciclopedias tendrán a ser más extensa la información y mucho más especializada. Y el diccionario es muy puntual en la descripción que te va a dar o la definición que te va a aportar. El glosario que le estoy pidiendo, ¿dónde es recomendable encontrar las definiciones? ¿En la enciclopedia o en el diccionario? Diccionario Amairani, ¿usted qué piensa? Si queremos definiciones más cortas y no tanto de la historia de la palabra, sino como la definición exacta, creo que en el diccionario. Me parece excelente la respuesta que me está proporcionando. Si en caso de no hacer un glosario, está haciendo una investigación para profundizar un tema o desarrollar un tema que va a exponer, lo más recomendable es leer entonces. ¿Qué cosa? ¿El diccionario o la enciclopedia? ¿Qué cosa? ¿El diccionario o la enciclopedia? Y en el caso particular del glosario que están haciendo, el glosario responde específicamente a la descripción o definición que se entiende de ese concepto dentro de ese texto en particular. Como les ponía el ejemplo en la clase de la semana pasada con respecto de la bola, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Si pones la palabra bola, puede ser sinónimo de balón o pelota, ¿sí o no? Pero dentro del texto, ir a la bola, se refiere a que te vas a enrolar con los revolucionarios para luchar contra los soldados del gobierno en turno. Y allí este concepto, bola, ya tiene un significado muy particular o una definición muy particular para ese texto en concreto, no para otros, para ese en particular que te va a ayudar a comprender mucho mejor el escrito. Para eso sirven los glosarios, no solamente es para dar las definiciones del texto de las palabras que no entienden, sino también para señalar en qué sentido se está usando ese concepto dentro del texto. Porque, como les mencioné en el primero, tiene más de un significado, pero en lo particular definen qué se está extendiendo por costumbrismo en el texto al que se hace referencia. Ahora, como ya hemos visto, ustedes van a ir definiendo cuál va a ser el recurso que van a utilizar. Por favor, digital, o una fuente digital para hacer su glosario, utilicen los diccionarios que hay en las diversas plataformas. No se vayan por el wiki, hay diferentes wikis que nos dan una definición, no son incorrectas, para nada. Algunas veces dicen exactamente lo mismo que proporciona el diccionario, ya sea de la Real Academia Española, o el diccionario Larousse, o el diccionario de, creo que de Cambra, hay varios diccionarios. Y existen también diccionarios especializados, diccionarios de psicología, de economía, de ecología, diferentes tipos de diccionarios. Aquí les pido usar un diccionario general, como es el caso de la Real Academia Española. Ahora, prefiero que utilicen ese, es de uso libre, pueden entrar a consultar los conceptos, a que utilicen el wiki. Hay en Wikipedia, y no me acuerdo cómo se llama el otro wiki, que también te dan las definiciones de los conceptos. Por cuestiones de fuentes, prefiero, vuelvo a repetirles, que utilicen los diccionarios que tienen una aceptación y que los respalda una institución en particular. Aquí tienen puesto las palabras y los significados, como cuando, siguiendo la temática anteriores, las definiciones son muy breves, las descripciones son más amplias. También es una diferencia que hay entre diccionarios e enciclopedias. El diccionario define la enciclopedia de escriben. A los que no han hecho su glosario, pues los invito a hacer, hacerlo. Y a los que tampoco han descargado algún documento, no han elegido tema, por favor, si tienen dudas de qué temas puedan escoger, o si ya tienen el tema, pero no encuentran los ensayos o artículos adecuados, me pueden hacerlo saber para que yo les envíe el documento. Ustedes puedan hacer la lectura exploratoria, como vimos ayer, y puedan empezar a sacar los conceptos para realizar su glosario. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El siguiente paso es elaborar un mapa conceptual. Con el tiempo que nos queda. El segundo párrafo. Pátima, ¿puede leerlo? Existen varios tipos de organizadores. Existen varios tipos de organizadores gráficos. Entre los que se destacan los cuadros hipnópticos, los mapas mentales y los conceptuales. Esquemas, diagramas, etc. Aunque todos tienen en común la abstracción y la síntesis de la información, los mapas conceptuales permiten representar los conceptos... Se apagó su micrófono, Fátima. En otras palabras, gracias, Fátima. Bueno, lo que tienen que hacer acá es encontrar la idea principal, atraer, hay veces en el título mismo del tema que están viendo, allí está, o esa es la base de cómo vas a construir tu mapa conceptual. A partir de eso vas a buscar los subtemas y las descripciones de los subtemas. Primero es novel, o lo que va en el centro será la idea principal. Posteriormente, los subtemas van como organizadores. En la clase del día viernes les voy a presentar un mapa conceptual que hice con sus compañeros del año pasado acerca de la pandemia, la cuestión de las emociones y sentimientos. Y veremos cómo se va armando. No nos va a dar tiempo de desarrollar todo esto el día de hoy, ya se nos está acabando el tiempo. Esas tres preguntas y acabamos, continuamos el viernes. ¿Qué estrategias se usan para abstraer y sintetizar la información de un texto? ¿Qué estrategias se usan para abstraer y sintetizar la información de un texto? El primero que deben usar es el resumen. O pueden usar el de encontrar palabras claves. Son algunas estrategias que nos ayudan a abstraer para que tú mentalmente dices, ¿de qué trata el texto? Y vas sacando esas ideitas, las palabras claves, o haces un resumen de modo general. Lo otro que puedes hacer es ver la columna vertebral del escrito. Es decir, el título y los subtítulos, sin leer los contenidos. Es un modo muy, o es una estrategia muy útil para poder abstraer la idea general del texto. Pregúntanos, ¿por qué es importante comprender los conceptos desarrollados en un texto? Uno, para evitar equivocaciones, es importante que tú comprendas en qué sentido se están usando los conceptos dentro del texto, o las palabras. ¿Cuál es el significado que se le está dando a esta palabra en particular? Y muchos de los escritores tienen esa sutileza de decir, en este texto, al hablar de tal concepto, estamos entendiendo qué. Y te dicen textualmente qué es lo que debes de entender para que cada vez que tú veas ese concepto, te remita la idea que él tiene acerca de ese concepto, o de esa palabra. Eso es muy importante para evitar decir lo que no ha dicho el autor. Y la pregunta tres, ¿cómo organizan la información obtenida de uno o varios textos? Aquí la respuesta puede ser lo que leyó su compañera Fátima, a través de un mapa mental, a través de un mapa conceptual, a través de un cuadro sinóptico, a través de un resumen. También son de diferentes modos de cómo tú puedes compendiar o condensar o reunir toda la información que has recabado de un texto o de varios textos. ¿Sale? Pues mi parte sería todo. Disculpen la presuración que tuve al final. Si hay duda, en la próxima clase lo conversamos nuevamente.